¿Sabías que Mercedes-Benz le encargó un coche a Porsche? Aunque no lo sepas, en los años 90 se produjo un acuerdo de colaboración entre Mercedes-Benz, por aquel entonces Daimler-Benz AG, y Porsche, que dio como fruto la fabricación del mítico 500E. El diseño fue encomendado al especialista italiano Bruno Sacco, quien se encargó de la carrocería, la cual exhibía un aspecto verdaderamente vanguardista para su época. Aunque la icónica insignia de Mercedes-Benz se destacaba en el capó, muchos elementos de diseño, como los paragolpes, los faros delanteros y las luces traseras, estaban perfectamente integrados en la carrocería. ¿Te cuento una curiosidad? Porsche salvó el proyecto ofreciendo sus instalaciones para producir este modelo. Al ceder su edificio para ensamblar hasta 20 unidades al día, Porsche mostró un ejemplo notable de colaboración generosa. El hecho de utilizar sus propias instalaciones para fabricar un modelo de la competencia resulta asombroso. Pero la pregunta es, ¿por qué no lo fabricaron en las fábricas de Mercedes-Benz? El problema era que los guardabarros más anchos, que ocultaban los componentes de la suspensión del 500SL y el CEL, hacían que el 500E no pudiera fabricarse en la línea de producción existente. Bajo la carrocería, Mercedes-Benz contrató a Porsche para rediseñar el compartimento del motor, adaptándolo para alojar el bloque V8 del 500SL. En aquel entonces, el vehículo había sido concebido para albergar motores más pequeños y eficientes en el consumo de combustible, como respuesta a la escasez de combustible que afectaba a gran parte del mundo. El vehículo cuando salió a la venta portaba un motor de 5 litros V8, de 32 válvulas, de hasta 320 caballos de potencia. Acoplado sorprendentemente a una transmisión automática de 4 velocidades, la marca calculó un 0 a 100 en 6 segundos y una velocidad tope limitada electrónicamente a 250 kilómetros por hora. Más adelante, Mercedes-Benz lanzó dos ediciones limitadas para el último año de producción del vehículo. El E500 Limited, con casi 1.000 unidades producidas, se destacaba por sus asientos con patrones moteados. Por último, se introdujo el E60 AMG, una versión equipada con un motor V8 de 6 litros de AMG que podía acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en 5.3 segundos. ¿Qué te parece? ¿Alguna vez lo has visto?